Gracias, Presidente. Bueno, primero que nada decir que la gira de Xochitl Galvez en Estados Unidos es absolutamente exitosa. Se ha reunido con organizaciones no gubernamentales, con migrantes, con universitarios. Efectivamente, en este momento está en la OEA con Almagro y sin lugar a dudas las reuniones con los congresistas en Estados Unidos se hace indispensable. Mientras Xochitl Galvez quiere debatir, Claudia Sheinbaum está calladita. Mientras Xochitl Galvez está en Estados Unidos, Claudia Sheinbaum sentadita. Yo lo digo sin lugar a dudas, ha sido una representación exitosa y ejemplar de México en Estados Unidos. Es claro que para nosotros, para el Grupo Parlamentario del PAN, resultaba absolutamente necesario reunirnos con Xochitl Galvez y lo hicimos hoy vía Zoom. Este grupo parlamentario le dijo hace unos momentos a ella que tiene todo nuestro respaldo, que todas las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del PAN la seguiremos acompañando y defenderemos su posición. Porque para nosotros, Xochitl Galvez representa la esperanza de este país. Para el PAN, en este Senado de la República, Xochitl Galvez ha sido un referente de lucha, de trabajo, de convicción, por supuesto de honorabilidad. Así es que hay que decirle a Mario Delgado desde aquí, claramente tienen miedo, claramente operaron esa pequeña manifestación porque están muertos de miedo. Saben en Morena que esto se está cerrando. Nosotros tenemos un tracking y tenemos encuestas y cada semana lo que dice la encuesta es que Xochitl Galvez está subiendo en las preferencias electorales. Si Mario Delgado tiene miedo, tiene razón en tener miedo, porque sin lugar a dudas, Xochitl Galvez será la próxima presidenta de México. Gracias, presidente.